¿Qué tal amigos de Cancún Channel contra Punto Noticias? Soy Sergio Masté y hoy tenemos una interesante entrevista. El crecimiento que ha tenido los Sargablogs, ¿se acuerda usted? En su momento causó curiosidad, causó incredulidad en algunos. Y hoy tenemos con nosotros a Omar Vázquez. ¡Omar Vázquez, Omar Vázquez! ¿De dónde surge esa idea de crear blogs con los sargazos? Que en el 2015 fue un arribazón en Quintana Roo. Pues sí, como bien lo mencionas, en el 2015 tuvimos el primer arribazón importante que lo empezó a utilizar para fertilizantes y otras cosas en mi negocio, en mi vivero. Y en 2018 es cuando incluyo la limpieza de playas en el catálogo de servicios. Empezamos a limpiar en 2018, que es la contingencia más grande en la historia de Quintana Roo y de todo el Caribe. Y ahí es donde nos dan un contrato por tres meses. A los 20 días, gracias a un... Y le digo gracias, ¿no? A un servidor público corrupto que no hay casi aquí, en Cancún y menos en México. Nos quita el trabajo. Y es donde nace la idea de empezar a hacer los adobe con sargazo. Replicar la primera casa, que es una réplica de la casa de mis abuelos en Ocotlán, Jalisco. Y la nombro Angelita en honor a mi mamá. Es como nace la historia. Ya han pasado varios años y se ha expandido ya en varias naciones. Gracias a Dios, ya vamos a cumplir cuatro años. Pues ahora en octubre cumplimos cuatro años ya que salió. Y bueno, hemos tenido la bendición de ir a Austria, a Viena. A ver en el primer lugar como material sustentable, sostenible de la década. Como mexicano, en todo el mundo, estadísticas que estaba leyendo el otro día, México es el que menos patentes tenemos a nivel mundial. Porque es muy complicado. Y yo haber logrado esa patente, pues me llena de mucha alegría. Y hemos traspasado fronteras. El primer país vecino que fuimos a trabajar fue a Belice. Después nos fuimos a República Dominicana. Y se vino la pandemia, paró muchas cosas. Pero bueno, tenemos ahorita, eso es una primicia, una nominación para unos premios en Japón. Que vamos a estar por allá. Y muy contento con este proyecto. Como bien lo mencionabas, para mucha gente incrédula o no daban un peso por este proyecto. Pero aquí lo importante es no lo que piensa la gente de mí, que honestamente no me interesa. Aquí lo que me importa es lo que yo pienso de mí, lo que yo logro hacer con trabajo y con la ayuda de Dios. Porque sin Dios no se mueven las cosas. Y pues ahí vamos avanzando. Aparte, ¿ha usted donado casas a gente que lo necesita? Así es. Hemos tenido la fortuna de poder hacerlo. La ironía de la vida. Nosotros, mis hermanos y mi madre, yo crecimos en un techo propio. Y ahora tener esa oportunidad de poder bendecir a los demás. Hemos donado 14 casas, ya 14 familias. Y nos vamos por la número 15 a Cozumel, que acabamos de hacer un evento el mes pasado. Y pues seguimos trabajando, seguimos haciendo este impacto ambiental positivo. Pero lo más importante para tu servidor, Omar Vázquez, y para Blue Green, es hacer un impacto social. ¿Qué problemas ha enfrentado? Seguramente ha enfrentado. Híjole, no, pues el problema principal es, soy yo mismo, enfrentarme a mí mismo, a mis miedos, a mis conflictos, al ser perfeccionista, a mi ego. A todo creo que ha sido el problema más grande que he enfrentado. Los exteriores pues siempre van a haber, siempre va a haber gente que le gusta, que no le gusta, que hable bien o hable mal. Pero bueno, yo trato de no enfocarme en eso, sino de ir mejorando el producto, de ir creciendo y seguir ayudando a las familias quintanarruenses, familias mexicanas. Y por qué no empezar a ayudar a familias en otras partes del mundo. ¿Cómo consigue el sargazo? ¿Ya tiene usted su lugar donde van y le venden por kilo? ¿Cómo le hacen? Bueno, ya nada más falta eso, ¿no? Que nos lo vendan. Ya nada más falta eso, pero bueno, tenemos ahí un vivero, que es donde tengo la planta de Sargabloc en Puerto Morelos. Nosotros lo llevamos, o a veces algún hotel, que hacen conciencia, nos llevan algunos metros cúbicos. De repente, el director de Sofemat de Puerto Morelos nos ha llevado también un par de viajes. Pero bueno, creo que en sargazo hay muchísimo. Y cabe mencionar con mucha humildad que de todos los proyectos que han salido desde el 2018 hacia la fecha, creo que somos los únicos o uno de los primeros que nos hemos mantenido con este proyecto. Y siempre he dicho, ¿no? Que cuando es una de las cosas para agradar a Dios y no agradar a los demás, es cuando todo puede ser posible. ¿Es un proyecto, un proceso muy largo de obtener el sargazo hasta convertirlo en un sargabloc? Pues no tanto, no tanto. Creo que desde la limpieza hasta el destino final a convertirlo en un sargabloc nos puede tomar de tres a siete días máximo. Esto es algo muy rápido y a la hora, como lo hemos ido perfeccionando, a la hora de producir el sargabloc es secado al sol, no estamos contaminando con hornos y en seis horas está listo para construir. Entonces, es corto, pero bueno, cuatro años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas trabas, tanto gobiernos, tanto mismas empresas, mismos consumidores, ¿no? Que estamos acostumbrados a lo mismo, a construir con cemento y a construir. Es decir, el cambiar la ideología ha sido complicado, el cliente para nosotros, el potencial es el extranjero que ya trae otra cultura con temas de sustentabilidad, de sostenibilidad, pero bueno, ahí vamos avanzando poco a poco, que es muy importante, y siguiendo con este sueño que es sargabloc. ¿También una empresa en Majahual? Bueno, abrimos la primera a Puerto Morelos, nos fuimos a Majahual, que fue donde empezamos a producir en cantidades masivas, para precisamente para ganar y seguir con este sueño de poner a México en donde nos merecemos estar, ¿no? Creo que los mexicanos somos muy talentosos en todo lo que hacemos, somos una raza muy guerrera, que nos tiran al piso, pero así nos levantamos, pues ¿qué es lo que sigue? Seguirá avanzando. Omar, ¿algo más que quieras comentarle a nuestro público? Pues nada más, bendiciones para todos los que nos ven.